¡Eh! 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 ¿Tú sabes quiénes somos!? ¿Quiénes somos?! Y yo... Somos calientes... ¡Mambo! ¡Uh! Hace fellback el carnaval, na' tenir esa isla que yo te voy a invitar Para que mueva la cintura con este ritmo sabroso Todos vamos a bailar y todos a bailar ¡Uepa! ¡Qué lindo disfrutar en Choluteca! ¡Y el mundo! ¡Sumir caliente! ¡Mango! ¡Uepa! ¡Mango! ¿Cómo está la ceiba? ¡Uepa! ¿Cómo está el progreso? ¡Uepa! ¿Cómo está San Pedro Solano? ¡Uepa! ¿Cómo está mi comayagua? ¡Uepa! ¿Y esto se baila así? ¡Ay, con las manos arriba! ¡Muy bien, con la punta! ¡Uepa! Así es que se baila punta Mi punta rica Punta sabrosa Punta de Andorra Mi punta es ¡Uepa! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Uepa! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a zona caliente! ¡Uepa! 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 ¿Cómo está Choluteca? ¡Uepa! ¡Uepa! ¿Cómo está Naga Ove? ¡Uepa! ¿Cómo está Tegu Sigalpa? ¡Uepa! ¿Cómo estamos en toda Honduras? ¡Uepa! ¡Y esto se baila así! ¡Vamos a la mano para arriba! ¡Uepa! ¡Uepa! Así es que se baila punta Mi punta rica Punta sabrosa Punta de Andorra Mi punta es ¡Uepa! 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 ¡Uwebelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Oye, Joseph Venga, mamá Bueno